Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Bien, bien, bien. Hoy os traigo, os quiero enseñar mi journal, este del año pasado, que me hizo Irene, Irene Vicciana, del canal de Irene Vicciana, y me lo regaló por mi cumpleaños. Y yo pues lo usé para documentar todas las ferias de Sitges del año pasado, es decir, del 2019. Y entonces pues quería enseñaros cómo me quedó. Mirad, este va cerrado con dos lacitos, con tres, perdón. Irene es una máquina trabajando en... Mirad, yo le puse esta maderita que pone Sitges y le puse con uno alfabeto que también traía el número, puse 2019. ¿Veis? Aquí se ve. Y os voy a enseñar pues cómo me quedó. Bueno, esta era mi maleta que llevé a Sitges. Aquí hay un tag que me hizo Irene, que este está tal cual. Este es la estación, que por poco sí me quedo en tierra, siempre pasa algo. Y estoy yo con mi maleta en el camarote del barco. Aquí pues apunté las distres óxides que tenía en los nubos para no repetir. El cristal drops también que tenía de nubos para no repetir. ¿Veis? La siguiente pues ya empecé a redactar pues cómo iba la feria. Mi primer desayuno que fue en la estación del ave. ¿Veis? Aquí hay más documentación. Esto me lo puso ella. Que bueno, son cuadraditos que se pueden aprovechar para otra cosa. ¿Veis? Pues os sigo enseñando. Mirad aquí. ¿Veis? Aquí estuve comiendo con mi hija. Está mi hija. Perdón. ¡Ay! Esta es una página que fui a comer a casa de Morelita. Y ella me hizo esta página de Sitche. Pone hoy es un día especial. Y yo me hice esta otra con el mar. ¿Veis? Y está hecho todo con mis medias. Espero que por favor se esté grabando y se esté viendo bien. Porque esto es... Vamos. A ver. Ahí. ¿Veis? Y esto lo hicimos en Málaga en casa de Morel. Ella me hizo esta que pone Sitche. Pone Morel. Y este lo hice yo. Después pues estos son los billetes. Los billetes del barco que los metí aquí. Esto era cuando ya iba ahí a coger el tren. Ah, no miento. Esto es que me compré. Este en el primar me compré. Este... Lo diréis. Esta gabardina. Especie de... Bueno, de anoraz. Que me compré por si hacía frío y era finito. Y se guarda todo en una bolsa y no ocupa sitio. Pues aquí hay otra foto. ¿Veis? Que en el mismo anoraz. Este es un... Por una crónica. Esto es lo que me regaló Morelita. Que me hizo este abanico tan precioso. Y el filo está hecho de bolillo. Hecho a mano por ella. Aquí hay otra foto. Que es lo que comí en casa de Morelita. Que comí miga. Y todo lo que va acompañando a la amiga. La verdad es que estaba riquísima. ¿Veis? Aquí Morel y yo. Explicándome ella y haciendo nosotros el mis media. Esta es la foto de lo que os he enseñado antes. Más crónica. Mira. ¿Veis? En casa de Morel. A ver si se ve bien. Pues... Que le estaba enseñando yo el... Este... El bule yuna que me había hecho Irene. Aquí hay más crónica. Aquí Morel y yo. Pasamos un día muy bueno. Este es mi billete del ave de Ida. Más crónica. Aquí le estampé unos sellitos que había comprado. Allí en... Estos son de Lleida. Sellitos de Lleida de caucho. Que me los compré. Os lo enseñé en el hall de compra. Me encantaron. Son de madera y caucho. Mirad. Estos también. Los planté todo aquí. ¿Veis? Ya llegué a Lleida. Aquí con Rosalía. Tomándome un café. ¿Veis? Aquí hay más fotos. Aquí fue la llegada de... De Marimar. De Scratch con chocolate. Aquí estamos las tres. Que me parece una foto preciosa. Aquí lo cogí con una... ¿Veis? Aquí para escribir. Mirad. Aquí ya las tres. Esta es la tarde que llegamos a Sitche. ¿Veis? Esto lo tengo aquí cogido con una... Este bule me lo regaló... Me lo hizo Irene Viciani. Me lo regaló para mi cumpleaños el año pasado. Otro sillito de los míos. Coloreado por mí. Más crónica. ¿Veis? Aquí son tags y cosas que me puso ella. Más crónica. ¿Veis? Más fotos. Aquí con Sole. Aquí con... Con Julia. Y aquí con... Polita. Con Polita Scratch. Que las vi a las dos allí. Bueno, aquí tengo todas mis fotos. ¿Veis? Con Elena Roche. Aquí está Rosalía. Marimar. Y Carmen de Arcaja. De Arcaja. Manalidad. Y yo y Elena. Y aquí con Merinemont. Con el pollo puesto en la cabeza. ¿Veis? Aquí comprando. Mirando las tiendas. La verdad es que es un recuerdo muy, muy bonito. Aquí con... Con Joana Rivero. Aquí cenando. Bueno, lo pasamos muy bien. Aquí también cenando con crónica. ¿Veis? No sabía que estaba colgado en internet. Y que se podía bajar. Pero vamos. Con la foto. ¿Veis? Aquí también. Esto es... Que me lo regalaron allí. Que era un marca página. Aquí asistimos a la presentación de unos papeles. Pues aquí con Polita. Que también vino a la presentación. Aquí pues... Este lo pegué yo. Porque lo había pedido aquí Midori. Y entonces lo puse ahí. Porte gratis en tu primer pedido. Materializarte. Código materializarte. Que no lo pedí. Pero bueno. Lo guardé. Aquí con mi amiga Mercedes. Mi tocaya. Allí con su hija. En el este. Dentro de la carpa. Que salíamos de la presentación que os he enseñado antes. Más crónicas. Más tag. Que bueno. Esto se quedaron sin rellenar. Pero para ahora también me valen. ¿Veis? Este con Cristina Radován. Me gustó mucho como es. A mí es que me gusta mucho también Cristina. Aquí con Maggiocci. Que la conocí allí. Que me encantó. Muy simpática. Muy rápido. Pero bueno. Más crónica. Ves aquí una foto de este mismo Midori. Que os estoy enseñando. Pues mira. Esta es con. Ay. Iba a decir. Que con. Con Tamara. Con. Ay. Ay. Que tiene. A Zahara. Que tiene un nombre muy bonito. Me encanta. Y además muy simpática. Me gusta mucho. Aquí con Maribel. Aquí con Rosario. En fin. Mira. Aquí con Pau. Que pone. Vive aventuras. ¿Veis? Con mi sellito. Muy muy bonito. Más crónica. Aquí. A la vuelta. Con Nude. Estos también son. Lo que ella me regaló. Que lo tengo aquí. Este es mi billete de vuelta. Que lo quería pegar aquí. Y lo pegaré. Se quedó ahí medio pegada. Este es que se. Esta es Nude. Más sellos que compré allí. Más crónica. ¿Veis? Más sellitos que compré allí. Ríe, ama y sueña. Aquí pues. Pues. La tarjeta del hotel donde estuvimos. Más sellitos. Y. Este. Este barquito. Que me lo dieron allí. Al comprar. La. La bolsa de Siches del año pasado. Y venía con este pin. Hasta que se acabaron los pins. Y ya. Vamos. Daban no. Compraban la bolsa solo. Pero. En este. Si tuve la suerte de quedarme con el pin. Y ahí. Ah bueno no. Miento. Y aquí que está. La reserva. Sí. La reserva del hotel. En fin. Toda la documentación que llevábamos. Que la tengo aquí guardada. ¿Veis? Este es el billete del barco. La tarjeta de embarque de la vuelta. Y. Mi Midori. Que me hizo. Marta. La niña de Rosalía. Y me lo guardé ahí. Todo esto. Lo metí en este precioso. Precioso. Preciosísimo Midori. Que me hizo como cuento. Irene Viciana. Perdonadme. Pero voy a cerrar la ventana. Es que están haciendo obra abajo. Y esta gente que no come. Por lo visto. No han ido a comer. Quieren terminar la obra pronto. Y entonces. Bueno. Pues lo que estabas contando. Que me lo hizo Irene. Me lo regaló por mi cumpleaños. Y yo lo aproveché. Para. Para Siche. Bueno. Pues este año. Que tenía también pensamientos. Y tengo. Y tengo los billetes. Lo tengo todo. De ir a Siche. Si no suspenden la feria. Que veremos a ver. Pues. Hoy estamos. A día 9. Lunes. Pues. He recibido. De Irene. Voy a poner. Aquí. Esto mismo. He recibido. Le dije. Irene. No me vas. Hace este año. Un. 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 Pasaros por su canal. Que es. Irene. Viciana. Mira. Y hoy. Me ha llegado. Esta cajita. De Irene. Que voy a abrirla. Con vosotros. Voy a apartarla un poco. Vale. Y. Y la abro. Un. 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 Mira. Así viene. Y. irene ya te he dicho que un sueño porque irene ya lo ha publicado en su canal si queréis podéis visitarla ya os digo que el canal de irene viciana y tal como suena os dejaré enlaces en la cajita de información mirad como viene cerrado mira qué preciosidad qué gusto tiene la tía mira con un troquel mira ha hecho como un bolsillo aquí mirad qué mono y aquí me ha metido mirad qué cosas más bonitas es precioso mirad qué tag mira qué bonito esto es como como adhesivo es adhesivo mirad qué bonito es precioso a ella le encantan todo lo vintage y hace unas cosas preciosos me mirad gracias es una pasada mirad con qué lazo me encanta es que que moña bueno bueno voy a abrirlo estoy hasta nerviosa porque es que tiene unas manos esto para reciclar lo que bonito muchas gracias irene de verdad que me ha encantado nada más que lo que he visto en la portada vamos como bien envuelto es que es una pasada mirad vamos a abrirlo mirad qué bonito esto está pegado trocitos de papel con trocitos de papel y es una pasada vamos todo se aprovecha mirad voy a abrirlo mirad qué bonito si ches scrap año 2020 con una libélula es una pasada mirad está cosido voy a quitar esto de aquí voy a poner esto aquí mirad qué pasada no me digáis que no es una belleza el lazo es de como de terciopelo es precioso la portada ideal tiene el lino mirad qué bonito es que ideal mirad por detrás va cosido mira y esto es tela también qué bonita me encanta me encanta me encanta mira es que tiene unas manos de verdad qué bonito pues yo este año le dije irene yo no soy capaz de hacer darle este aire que tú le da a las cosas yo no soy capaz de dárselo porque no me regala uno me lo hace dicho y hecho pues y aquí tengo lo que ya me ha hecho voy a abrirlo es precioso el lazo tiene un tacto vamos qué guay mira qué bonito es precioso mirad qué trabajo y qué gusto mirad qué anda y aquí hay más guau mirad qué bonito oye es precioso mirad que se ha quedado pegado ahí esto hay que pegarlo mirad qué bonito es que yo quiero hacerlo igual y no me sale qué bonito mirad es una pasada qué bonito qué bonito mirad todos los detallitos que me ha metido mirad sello es que es una un pasote muchas 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 gracias irene mira qué bonito qué bonito precioso mirad mirad qué mariposa qué bonita y ésta es que es todo mira un cartón mira de esto qué bonito mira y después me ha hecho aquí con una lazada un sobre a ver no sé si esto así sale mirad qué bonito por favor qué bonito mirad qué cosas más bonitas mira y esto va a lo ha enganchado ahí y esto va pegado hay qué bonito esto me encanta esto yo no tengo ninguna qué bonita es son preciosas estas plumas qué bonitas mirad qué sobre me ha hecho esto lo ha hecho ella y tomas mira qué preciosidad me encanta mirad yo voy a ir despacito porque a mí esto es que esto es una obra de arte a la que tenga prisa o no lo quiera ver pues que no lo vea pero esto es que es una obra de arte está todo todo hecho a mano y con trocitos de papel mira una pasada vamos si alguna se desespera pues que le dé para para adelante porque esto hay que verlo con mucho detenimiento porque tiene muchísimos detalles y son preciosos qué bonito qué bonito es que es una pasada mira es que no me canso es de verlo es precioso 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 mirad le ha hecho aquí un en el borde con un troquel mirad qué bonito mirad lo que le ha puesto aquí con un imperdible mirad qué punto qué puntilla preciosa mira qué bonito es una pasada mirad los detalles de cada hoja es que es una pasada en los papeles están tintado por ella mirad mirad qué bonito con un esténcil qué bonito o un sello es que es una pasada mirad qué bonito mirad mirad esto viene aquí mirad es un sobre es precioso mirad qué cosa más bonita qué bonita qué bonito le ha perforado la esquina y el cierre es esta mariposa mirad qué cosa más bonita y se mete aquí está todo cosido a mano mira mira qué composición mirad qué composición por favor es ideal mirad qué bonita la florecita la hojita mirad como si fuera una brújula aquí le ha puesto como un no sé cómo lo ha hecho esto esto parece como si fuese una gasa deflecada qué bonito mira los hilos me encantan a ver mirad qué bonito combina papeles que entintado por ellas con papeles que ya vienen con con dibujo mirad una libélula mirad veis tienen distintos gramajes los papeles mirad otra composición qué bonita espectacular mirad le ha puesto por aquí y por aquí y por aquí qué bonita es preciosa qué flor qué bonito es ideal mirad mirad otra composición hecha por ella mirad le mete tela es verdad es que de verdad que vamos tiene pasaros por el canal hacerme caso porque le mete mano a todo no esto todo lo que sólo lo que hace mirad qué bonito cosido y es un sobre creo a ver qué bonito es espectacular veis mirad otro papel cosido es que esto tiene muchísimo trabajo mirad papelito a papelito cosido y ha hecho un sobrecito a ver a ver a ver vamos a coger una de esta mirad veis es un sobre mirad qué bonita qué bonito que de cuantos detalles de verdad es precioso a ver mirad es que espectacular no tengo palabra Irene mirad qué bonito mirad aquí le ha puesto otro imperdible y mirad que con un sobre colgante esto lo hace ella también que ella se hace sus pendientes sus cosas mirad qué puntilla le ha puesto aquí al filito y aquí qué cosa más fina y más bonita es precioso y todo cosido eh mirad las puntadas mirad es que es mirad y esto va despegado para meterle aquí fotos es espectacular por favor mirad el colgante que le ha puesto qué bonito Irene hija mía de verdad que tiene una idea mirad otro mirad con otra puntilla qué bonita es que es preciosa veis mirad otro que es otro sobre con tela hecho es un sobre de tela y aquí le ha puesto florecitas y cosas mirad qué cosa más bonita precioso es que es ideal es que es ideal mirad con papel rasgado todo cosido porque este bolsillo va cosido por aquí abajo mira qué bonito y este igual mirad con papel rasgado y este igual mirad para poner cosa aquí veis y está hecho con trocitos con trocito así que paciencia eh mirad así y así y se cose fijaros y aquí le ha puesto una una ramita un sello qué bonito irene tía es precioso mirad otra puntilla que delicada qué bonito cosido al papel es que es precioso mirad es que es precioso mirad qué bonito mirad espectacular lo que yo te dije mirad otro sobre cosido veis es que es esta mujer ya os digo que tiene unas manos mirad mira veis cosido el sobre este es papel pero aquí encima le ha puesto también como como lino es precioso mirad qué puntilla aquí al filito qué bonita es qué bonita mira papel rasgado veis y esto igual y este será otro sobre sí mira para guardar veis mirad qué puntilla la apuesta aquí al filito qué bien remata me gusta un montón es que le da un aire mirad qué bonito otro sobre aquí mira este un desplegable qué es chulísimo qué cosa más bonita preciosa qué bonito irene es que me encanta mirad qué aplique qué bonito es que hace bonito todo mirad otro trocito qué bonito e irene una pasada mirad veis y aquí se abre para abajo qué bonito qué bonito aquí hay otro bolsillo mira aquí le ha puesto otro aplique y este no este no es bolsillo esto es para escribir qué bonito y este que lleva aquí un clip que el clip no sé si se saca o no se saca creo que no mira qué bonito es precioso y se coge aquí con el clip bueno qué idea tiene tía es que es espectacular mira me ha puesto otro colgantito así vintage con una florecita mira qué mono es una pasada mira que viene de aquí y aquí tiene otro bolsillo mirad que viene de aquí y aquí tiene otro bolsillo ya sabes que este es mi estilo espero que te guste me encanta me encanta de verdad por eso te lo pedí porque sé cómo trabaja y la que no te siga y no te haya visto nunca no sabe lo que se está perdiendo porque es que es un dulce mirad qué cosas más bonitas es que me encanta es precioso mirad al filito veis por aquí se ve a ver si se ve por aquí yo no lo estoy enseñando es que es ideal mira y este que le ha pegado tela qué bonito y por detrás se ve así es que hace bonito todo mira aquí le ha puesto un clip con una gotita veis y esto se saca y se mete aquí y aquí a la vez le ha puesto mira qué puntilla de crochet es preciosa qué bonita veis y así el final pues irene como no me va a gustar si es que precioso si es que una pasada de bonito de verdad que mucha mucha muchísima 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 gracias que si no se suspende la feria pues claro que sí ya voy a empezar a utilizarlo y lo primero que voy a meter son los dos tags que yo he hecho para repartirla para yo tenerlo también de recuerdo es una pasada esta mujer por favor os voy a dejar linkado el canal para que veáis cómo trabaja de bien que le mete mano a todo pero no te estoy hablando ya de papel te estoy hablando de obra de madera de ladrillo de todo es que tengo la suerte de conocerla personalmente como persona también es un encanto si es que no puedo decir más que gracias gracias y gracias no se lo he pensado dos veces le dije irene me va a hacer uno por favor que me quiero llevar uno tuyo bueno claro que yo te lo hago digo yo te lo pago el que me va a pagar digo hombre porque es tu trabajo que a mí no me pagan nada pero tú estás loca y mira es de verdad pasaron no me diréis que exagerar vale pasaron y ve uno de sus vídeos que es que lo hace bonito todo todo mil gracias de verdad de verdad que si hay feria lo voy a lucir lo voy a lucir muy bien de verdad que que irene mil veces millones de gracias de verdad o millones de veces mil gracias porque de verdad que esto es vamos chapo me quito el sombrero tía porque es que de verdad muchísimas gracias muchísimos besos espero que os haya gustado si es así me queréis dar un like yo le agradezco si me queréis dejar algún comentario por favor tened paciencia si no os gusta lo que veis pues salido pero os darme manita abajo me da lo mismo pero no me dejéis comentarios vulgarotes porque después la gente los ve además no sé no me conocéis no sabéis nada de mi vida no sabéis si estoy en el hospital si estoy mala sí o algún familiar yo también tengo mis problemas que cuando tardó en subir vídeos y en es que no se puede porque yo tengo más cosas que hacer y bueno si alguien se desespera o si alguien no le gusta o si alguien me dice acá no pone los enlaces que pues jamía esperaros porque yo de verdad yo cuando escribo digo poner los enlaces y hay gente que sube vídeo y no pone enlace y no pasa absolutamente nada no sé no me quiero poner pesada gracias de verdad gracias 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 irene muchos besos para todas cuidaros se felices y hasta la próxima chao gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!